Hola a todos, aquí estamos en el taller y trabajando sobre la Suzuki Bandit. Estoy con Juanpa y vamos a comentar los puntos abarcados y lo que queda pendiente. Pues bueno, a ello. Bueno, si empezamos por la parte de adelante, ya verán que queda pendiente cambiar los intermitentes. Vamos a poner un manillar negro, un poquito más bajo, con una posición de conducción un poco mejorada. Vamos a cambiar los espejos, que van a ser más pequeños y homologados también. Los marcadores se van a quedar, en este caso son marcadores tipo clásicos, así redonditos. Sí. Fíjense que la Bandit tiene buenos elementos para adaptar en otras motos. Fíjense, el faro es bastante bonito. Sí, sí, sí. Para esa gente que anda buscando en los desguaces piezas para su café racer, los soportes de faro tampoco son feos. Fíjense, los mandos retrasados, que son fácilmente adaptables a otras motos. Sí, la verdad que se pueden reciclar varias piezas de la moto. Exacto, así que atentos a los desguaces. Y por lo demás, parte final de la moto, quiero decir el subchasis, esta zona. La parte de atrás, ya ven que hemos recortado parte del subchasis. El subchasis, correcto. Y estamos haciendo el subchasis completo con los soportes de asiento, soportes de guardabarros. Aquí tendremos el soporte de la matrícula con la inclinación legal. Hemos vaciado toda esta zona, hemos reubicado la batería. Ahora les muestro. Ahí estaría el nuevo soporte hecho para la batería. Es el nuevo soporte de la nocería. ¿Por qué la hemos puesto aquí? La hemos puesto aquí porque queremos vaciar toda esta zona. Que quede despejada. Aquí va a quedar cubierta con una tapa. Vamos a poner los elementos eléctricos como la centralita y la fusiblera a los costados. Así que no reciban agua directamente. Y además va a tener una tapa aquí protegiéndola. Muy bien. Y esto sería un ejemplo de subchasis completo porque hay motos que directamente les haríamos solo el cierre final, el cierre característico en forma de U. Pero bueno, este va de inicio a fin. Exacto. Y por lo demás, tenemos el guardabarros ya presentado. Entonces, el último anclaje, la fijación sería aquí y vemos que se ve parte de pico. Habrá que recortarlo un poquito para que tenga una determinación similar a la final. Y con objeto de dejar todo este espacio liberado también. Exacto. Vista trasera. Los últimos retoques van a ser pintar estriberas de negro. Evitaremos el óxido. Y vamos a cambiar el escape. Por uno homologado. Voy a pasar al otro lado. El escape ya lo tenemos. Es un escape MIF. Aquí lo tenemos guardado. Escape MIF homologado y para el modelo. Así que sin duda va a ganar en sonido y en estética. Fijaos qué chulada. Como novedad, los han sacado en negro recientes. Ya son pintura negra anticalórica muy resistente. Homologado. En islamarca MIF. Y el código de homologación. Interesante. Y bueno, también requiere una limpieza profunda. Pero bueno. Esta moto de un único propietario. La tenía algo parada. No le daba mucho uso. Y quiso darle una segunda oportunidad modificándola y customizándola a su gusto. Aquí tenemos los retrovisores. De la marca. La marca High Sider. Los podemos recomendar. La marca alemana High Sider, por cierto. Ya que son homologados. Regulables. Regulables. Son piezas de aluminio. Homologado. Y se ve otra vez. Sí, son una apuesta buena. Hombre, tampoco son muy baratos. Porque valen en torno a 50 euros cada uno. Pero ya veis que son algo más pequeñitos que los originales. Y como decía Juanpa, regulables también. Aquí tenemos. Dando más avances de la moto. Que va a quedar bastante chula. La verdad que son unas buenas motobases. Muy fiables. Motos similares a estas, ¿cuál serían? Las Kawasaki Tephir, por ejemplo, ¿no? Y las Honda Hornet. ¿Entrarían dentro de esta categoría? Sí. Podríamos también compararla con una CB500. Con una GS500. Pero esta tiene... Cuatro cilindros. Por eso la comparada con ella. Sí, esta ya tiene cuatro cilindros. Y es un pelín más deportiva. La posición, el tipo de customización será. Brat Style. Manillar elevado. Y asiento plano. Y tenemos anotado en este lado. Lo que quería el cliente. Una nota que pone aquí. Asidero. El cliente nos pidió un asidero trasero. Que todavía tenemos pendiente de realizar. Y esto era para... Porque, bueno, para sus hijos. Que viajen más cómodos y seguros. El asiento. Hemos hecho un asiento bastante largo. A petición del cliente. A petición del cliente. Con la última parte elevada. Y aquí instalaremos un asidero que siga la forma del asiento en la parte trasera y que sea cómodo para agarrarse el acompañante. Ya veis que los asientos nos gusta hacerlos a medida. Base sub-chasis artesanal, base de asiento moldeado y tapizado final. Y que quede todo al ras. Perfecto. Y bueno, nosotros sí que hubiéramos hecho un poquito más recogido el asiento. Porque seguiría habiendo espacio parados. Pero nos insistió que lo hiciéramos un poquito más largo. Tema seguridad, sobre todo. Pero bueno. La moto está quedando igualmente bien. Así que cuando cambie el escape... Uy. Cuando cambiemos el escape. Pintemos el sub-chasis. Y haya nuevas modificaciones. Habrá nuevo vídeo. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.